La tarjeta de I.O. se convirtió en mi mejor tarjeta de crédito. Acompáñenme y descubran lo por qué. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Hagia y bienvenidos a este canal donde hablamos sobre finanzas personales e inversiones. En esta ocasión hablaremos en mayor detalle sobre el nuevo producto de I.O., su tarjeta metálica, y analizaremos si convendría obtenerlo, ya que se deben cumplir ciertos requisitos. Aprovecho en comentarles que este martes 3 de diciembre tendremos un evento presencial gratuito con nuestros amigos de Accessing Markets en la Municipalidad de San Borja a las 7 de la noche. En este evento hablaremos sobre oportunidades y desafíos en el mercado financiero, teniendo en cuenta que ya estamos por culminar este año. Será un buen momento para conocernos e intercambiar ideas, así que están cordialmente invitados. En la descripción del video encontrarán un link con el cual pueden registrarse. Volviendo a nuestro tema, hablemos sobre la tarjeta I.O. De hecho ya tenemos videos en el canal que los invito a que vean para conocer en detalle. En resumen es un producto del BCP que a diferencia de las otras tarjetas que te ofrece el mismo BCP, que normalmente acumulan millas y te cobran membresías por ello, la tarjeta I.O. es una tarjeta cero. Es decir, no tienes que realizar consumos mínimos mensuales o anuales y te ofrece un cashback del 1% sobre tus consumos. Hay que tener en cuenta que en la actualidad muchas tarjetas de crédito actualizaron sus programas de beneficios. Antes, por ejemplo, una tarjeta bastante atractiva era la Signature o la Black del BBVA que te daba un cashback de hasta el 2%. Sin embargo, ahora solo te ofrece un 1.13% aproximadamente y tienes que pagar una membresía anual de 350 soles o 399 soles para la Signature o Black respectivamente. Y si quieres exonerar este pago, tienes que hacer consumos anuales de 24.000 soles. Como se podrán dar cuenta, la tarjeta I.O. es simple y te ofrece un programa de beneficios similar a tarjetas top. Claro que las tarjetas top tienen beneficios adicionales, pero personalmente el programa de beneficios es algo a lo que le doy un mayor peso. El nuevo producto que sacaron, que es la tarjeta I.O. Metallica, supera en programas de beneficios a la mayoría de tarjetas top en el mercado y sigue siendo una tarjeta cero. Ahora vamos a hablar más de ella. En nuestro Instagram, invertirparaelfuturo.oficial, Tenemos un video del unboxing de esta tarjeta, así que los invito a visitar para que lo vean. Bueno, la presentación de la tarjeta cuando les llega el producto es esta caja. De hecho, a primera vista parece algo bastante interesante, bastante atractivo. Bueno, en este caso yo ya la abrí, pero igual acá les muestro qué es lo que trae exactamente. Bueno, aquí les va a llegar unas cartas de la gerencia de I.O. donde, bueno, te da la bienvenida. Después también te viene una cartilla sobre los beneficios que te ofrece. Te vamos a hablar en mayor detalle. Y después tienes unos stickers para que, bueno, los uses, para pegarlos donde tú más desees. Ahora, la tarjeta metálica que me llegó es esta. Algo que ustedes van a poder visualizar. Bueno, yo les voy a mostrar las dos tarjetas que tengo, ¿ok? Una de ellas es la metálica y una de ellas es de plástico. Entonces, quiero que pausen el video por un momento y adivinen cuál es la tarjeta metálica. Bien, la tarjeta metálica I.O. es esta, ¿ok? Y como se habrán dado cuenta, no hay tanta diferencia entre la tarjeta de plástico y la tarjeta I.O. metálica. Así que por ese lado, como que yo lo veo prácticamente igual. La única diferencia es el metal. Y eso lo van a visualizar cuando se acerquen a la tarjeta. Por ejemplo, esta es la tarjeta metálica y ahí pueden visualizar que tiene un metal en comparación a la tarjeta de plástico. Hubiera sido bueno que tenga la presentación que está en la caja. Es decir, de repente, no sé, un poco más, más oscura. O algo que lo distinga de la tarjeta I.O. simple. Como es el caso de, por ejemplo, las tarjetas de los otros bancos, ¿no? Entre una Visa Oro o una Visa Signature o algo por el estilo. Por el lado de la presentación, pienso que hubiera sido mucho mejor. Sin embargo, fuera de la presentación, lo que a mí más me llamó la atención es este programa de beneficios del 2% de cashback. Prácticamente supera al programa de beneficios de muchas tarjetas top. Como les comenté, el BBVA antes con sus tarjetas Signature y Black te ofrecían ese cashback. Sin embargo, esta tarjeta I.O. que es una simple, ahora te ofrece ese 2%. Claro que va a ser por un tiempo limitado. En este caso es solamente por 3 meses después de adquirir la tarjeta. ¿Cómo es la fórmula aquí? Bueno, el 1% te van a devolver de forma inmediata y el 1% restante al final de mes se te va a abonar por todos los consumos que tú realizas. Personalmente le saco bastante el provecho realizando el pago de mis servicios de luz, agua, gas, a través de los aplicativos de las empresas de servicios directamente. Y bien, ¿cuáles son los requisitos para obtener esta tarjeta de crédito? Es que refieras a 3 amigos con tu código de referido y obtengan su tarjeta de crédito. Por esta acción ambos reciben un bono de bienvenida a realizar su primera operación. Los montos pueden variar, por lo que es importante estar al tanto de los términos y condiciones. Si estás interesado te dejo mi código de referido que es HAXGXG. La posibilidad de obtener esta tarjeta metálica está abierta hasta fines de diciembre, después podría extenderse o tampoco no. Y una vez que cumplan las condiciones podrás solicitar tu tarjeta I.O. metálica desde tu aplicativo móvil y disfrutar de los beneficios que te ofrece. ¿Qué opinas sobre esta tarjeta de crédito? Te estaré leyendo en los comentarios. Espero que el contenido haya sido aclarado. Si fue así no te olvides de dejarnos un like y suscribirte al canal. En pantalla estaré dejando más videos para que puedas disfrutarlo. Conmigo será hasta la próxima.